Muy importante para decir... Uh, se acabó el programa. Bueno, a ver, el que quiera decir algo, no importa si es importante o no. Claro, yo te condicioné. ¿Tenés algo para decir, aunque sea una pavada? No, no, pero sí, tanta presión. No creo que Rubián es... Rubián es, sí, a ver. Sí, porque estábamos hablando de política... Exterior, el primer bloque, sí que hubo que terminarlo medio abruptamente. La política exterior depende, o que hay que desarrollar, depende de qué proyecto de país y cómo resuelve su gran contradicción que tiene como país de renta media. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál contradicción? Ser un país de renta media. Haber pasado de la situación de más atraso, llegar a un nivel de renta media y tener el PBI per cápita mayor de América Latina, si ahora no estamos en el primero, estaremos en el segundo, pero llegamos a ese nivel. Y la distribución de la renta. Tener la democracia fortalecida, y la tarea es cómo paso al siguiente nivel desde el punto de vista económico. Y los economistas hablan de la trampa, de la renta media, de cómo salir de eso. Si vendiendo commodities, o empezar a agregarle valor, ciencia y tecnología, a los productos. Y todo el tema de inserción internacional se relaciona con eso. Claro, hoy la gran pregunta es, ¿más TLC o seguir apostando a los commodities? Por ejemplo. A ver, y cerramos. No, porque con respecto al plan estratégico del que yo hablaba hoy de comercio exterior, obviamente que yo hice referencia solamente al punto dos, pero dentro del plan estratégico está la captación de inversiones. Y la captación de inversiones va directamente vinculado con lo que dice Rubianes. Obviamente, la captación de inversiones tiene que ver con agregar mano de obra a las materias primas que se exportan. Hoy somos exportadores de materia prima, necesitamos una apertura al mundo para seguir mejorando, pero nadie se amputa la posibilidad de que pueda crecer eventualmente, que lo han matado a la industria nacional, la han destrozado, la han destrozado a la industria nacional, entre ellas Fripur, y una cantidad de industrias más, en vidrio, y una cantidad de industrias que las hicieron pomada. Lo que se trata es de captar inversores para agregarle valor y mejorar la famosa renta media de la que hablan los economistas. Pero una cosa no quita la otra. Es abrirse al mundo, vender más lo que tenemos para vender, y mientras tanto, paralelamente, ir intentando crear a partir de la inversión privada, a partir de la inversión privada, valor agregado a los productos. Bien. Dependerá el resultado. Tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar. Muchísimas, mirá, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, vamos a tener que seguir este debate otro día. Otro día. Cómo no. Muchas gracias. Que tengan buen arranque de semana. Hasta mañana.